Bueno, buenas tardes a todos, creo que se me escucha bien. Lo primero agradecer a los miembros de la mesa, a Miguel Robeo, sus bellas palabras para mí, ese prólogo maravilloso que me envolvió completamente, y bueno, donde él demuestra que tiene una gran experiencia vital, su sabiduría, que es mucha, y sobre todo, y lo que es más importante para mí, el cariño y la admiración que me tiene muchísimas gracias a mi vida. Agradecer a Manolo, ¿vale?, ese epílogo tan maravilloso también, que es muy breve y conciso, pero muy reflexivo, como lo es él, y bueno, no se deja, a pesar de ser cortito, no se deja ningún reflejo sin coger, y bueno, también de alguna manera muestra su cariño y su admiración hacia mí, y eso que lo agradezco en el alma. Y en tercer lugar, pues agradecer a Gloria Oma esta ceremonia de este acto, sus cuatro portadas, esta es la última, han sido maravillosas las cuatro, he pasado momentos muy felices gracias a esas portadas maravillosas, que ahora adornan los rincones de mi casa, y bueno, sobre todo, el hecho de que ella siempre ha estado conmigo, que ella me ha dado una paz interior gigantesca, y su amistad tan bonita, que para mí es una persona fundamental en mi vida. Muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, y ahora ya, pues voy a comenzar y a seguir los agradecimientos, y agradecer de corazón a todos los pintores y pintoras que han colaborado en este cuaderno, aportando una pintura original con todo su cariño para mí. Pues tuve un sueño, como decía el poema al principio, y este fue tener un cuaderno de poemas ilustrados con pinturas de los pintores que habían pasado por el aula o en breve lo harán, y que así entrecés de una manera, a través del dibujo y del color, mis poemas nacidos de la intensidad de mis emociones y de mis deseos y anhelos. También en este cuaderno hay poemas sobre el paisaje, sobre la diversidad social y amistad, sobre todo amistad, esa que parece tan difícil de encontrar y aún más difícil de conservar, pues el tiempo y la costumbre hacen la mayoría de las veces que terminé en desengaño. Me gustaría nombrar de nuevo, aunque ya han aparecido en el PowerPoint, a todos los pintores que han colaborado en este hermoso y generoso proyecto para mí. Y son Lira, portada, José Luis Martínez, título, Carmen Orellana, Anaís García, Violeta Pesea, Miguel Ángel Bosé, Tomás Buss, Antonio Hernán Sanz, Adrián Navarro, Rubén Navarro, Pablo Tapia, Alfredo López Frodo, José Javier Domínguez Doro, Fernando Pellisa, Nicolás Fernández Mico y Raúl Párez. Os agradezco desde lo más profundo de mi alma este bello detalle y espero que más adelante alguna institución pueda publicar este cuaderno de poemas en forma de poemario con las ilustraciones a todo color y así podéis disfrutarlo todos los colaboradores y todos los que queráis hacerlo. Este cuaderno, que se llama por título Insomnio, consta de 60 poemas variados, según me ha ido viniendo la inspiración, como ya os comentaba anteriormente. Lo titulé Insomnio porque escribir de noche es lo que me gusta, arropada por la luna que es mi rusa, como ya sabéis, los que me conocéis. Y me parecía un título bonito y cierto, ya que estos poemas me han robado bastantes horas de sueño, pero el resultado es completamente maravilloso para mí porque me hace feliz. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite, decía Frida Kahlo. Y por eso intento que esos segundos y momentos que me ofrece la vida aprovecharlos al máximo y exprimirlos como si fueran los últimos. Por eso quizá mis poemas están llenos de una vida vivida intensamente, saboreando el momento por muy fugaz que sea, para que una vez disfrutado, después se ha convertido en recuerdo y así sea para siempre mío, al menos mientras mi mente lo recuerde. Porque también decía Frida Kahlo, una mujer a la que abrigo profundamente, enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Y eso es lo que intento día a día para poder transmitir esa felicidad que atesoro para mí a todos los demás. Y creo que de esta felicidad están rebosantes mis versos. Porque ¿dónde quedan la belleza y la fealdad? ¿O simplemente son un espejismo o algo más? Realmente yo creo que lo son, porque lo que queda y lo que vale es el interior. Y desde ella flora la verdadera belleza, la belleza del alma que se muestra en la mirada y en la sonrisa de las personas. En estos versos, y perdonad mi falta de modestia, hay una mujer palpitante, apasionada y libre, que sabe muy bien dónde quiere ir y dónde quiere estar. Y creo que esto se refleja a través de este poemario y todo lo que lo rodea. Pues viven en él estímulos de todo tipo, en un mundo de artistas y literatura, de emociones y versos, de sentimientos y realidad, pero dulcificada y llevada al lugar donde existe la magia, esa que está en el interior, en el alma. Cualquier forma de arte es una forma de poder, causa impacto, puede influir en los cambios, no solo puede cambiarlo, sino que nos hace cambiar, decía Ossi Dawes, actor, director, poeta, escritor y activista estadounidense. Aquí en mi sueño hay un cambio en mí, que se puede percibir para quien me conoce, adentrándose en mis versos. Y ese cambio ha hecho que pueda percibir la vida de una manera distinta. Ahora, a continuación, voy a recitar una serie de poemas que he ido seleccionando del poemario para vuestro disfrute y el mío, porque como sabéis, los que me conocéis me encantan recitar. El primero se escritura Miradas. Es un poema muy directo y descriptivo que habla de cómo pueden ser las miradas, desde mi percepción. Miradas. Hay miradas tímidas que pintan de sonrojos y rugores los semblantes, miradas prohibidas que te siguen con ojos deseosos, inquietantes. Hay miradas enigmáticas que encierran la clave indescifrable de un misterio y miradas silenciosas que hieren acusando con brillos y destellos. Hay miradas de dulzura palpitante que se entregan con vehemencia en un suspiro, miradas que deshojan margaritas de ingenuo amor transparente y florecido. Hay miradas ardientes que arrebatan pasiones que estallan en colores y miradas envidiosas que matan el rocío que nace entre las flores. Hay miradas que hablan por sí solas y que muestran lo que el alma siente, pues aunque la palabra a veces mienta, la mirada no miente. A continuación voy a leer un poema titulado Almas vivas y hace referencia a esas personas que realmente viven la vida, porque hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo. Estar vivo es el estado que toda persona tiene, si no está muerta, indudablemente. Y vivir solamente saben hacer un número más limitado de personas que le sacan todo el jugo a la vida en las oportunidades que se les presentan. Porque en esta vida no es cuestión de tener buenas cartas, sino de saber jugar las cartas que te han tocado. Almas vivas Hay gentes que se encariñan de la belleza lánguida que proponen a dejadero ruinosa, caminantes románticos y lunáticos que buscan aventuras sin destino, corazones desportillados por el tiempo que vagan cansados y decadentes, pero con el airoso gesto de la vida vivida a bocanadas. Son almas plácidas y serenas que enfermaron a veces de melancolía y otras de añoranza, pero que volaron por encima de los tejados de lo imposible, sorteando la cara oscura de la luna a los ojos de la luz de las estrellas. Almas que se aferraron con el ruedo al deseo de soñar huyendo del destino en busca de la libertad de su existencia. El siguiente poema se titula Sinfonía Otoñal y habla del otoño en la estación que ahora nos encontramos a lo que parece que hay lleno. Sinfonía Otoñal El corazón ausente y cansado se viste de otoño inundado por la melancolía que escombra el horizonte de congojas ocres y de acafeceres rojizos donde las hojas se deslizan y caen como las ilusiones viejas e insatisfechas. La nostalgia del eterno verano se pierde entre suspiros y miradas de soslayo en un tiempo que escapa como un relampo azul entre sentimientos cohibidos y silencios perveros. Es quizá una letanía que concluye el estío que con la fragilidad de una rosa se deshoja de las cigarras de agosto y se engalana de octubre cubriendo de hojarasca los ideales rotos por desengaños. La oscuridad se inclina sobre el cauce de los ríos llenando de cicatrices y de afectos un crepúsculo en calma como una sinfonía en la realidad de danzas una tarde de otoño. Y seguimos en otoño porque este poema lleva por título Antes de que llegue el invierno. Aquí el invierno es una metáfora como podréis comprobar. Antes que llegue el invierno beberé los placeres de la vida anhelante y dispuesta. Extenderé las alas de mayo en primavera para volar muy lejos y cumpliré deseos que quedaron aniejos esperando en la puerta. Entregaré los besos que me sobraron y recibiré aquellos que me faltaron para poder equilibrar el amor en mis cuentas. Y llegará el verano con sus frutos maduros y gozaré tu piel entre las flores frescas fragantes en olores rebosantes de esencias. Devoraré la tarde anaranjada y roja amándote despacio como la verde piedra. Y cuando ya el otoño de labios amarillos haga acto de presencia te buscaré elente apasionada y tierna para tomar tu mano nostálgica y abierta. Vestiré esplendorosa la madurez serena y antes que el blanco invierno se atreva y aparezca a congelarlo todo te esperaré despierta. Un poema que tiene un significado especial para mí es el que voy a recitar ahora que lleva por título Mi infancia pues me trae recuerdos de la llave y sensaciones y olores que quedaron en mi recuerdo. Mi infancia Mi infancia es la añoranza de la luz cantarina de las casas con ese halo en mi marado y blanco de las calles desiertas en las tardes de invierno. El paisaje marcaba la belleza que presumía en tardías primaveras henchidas de amapolas el taller de campanas las rojizas hogueras que calentaban mayo largas noches del sueño. Mi infancia son los juegos el saltar a la comba la barca y el barquero y en las frías mañanas el horror del cuchero. Eran tiempos felices no teníamos miedo de lobos ni gigantes ni dragones eso estaba en los cuentos. La vida transcurría muy despacio todo estaba tan lejos y ahora es un latido que revive el eco del recuerdo. Ahora el poema que voy a declamar se titula Los Ángeles del Triforio y quiero dedicárselo a Chema Rodríguez por esa investigación y trabajo de lectores en la Catedral de Cuenca en torno a Los Ángeles y que tanto me gusta. Los Ángeles del Triforio Sonrisas celestiales que humanizan la piedra bajo curiosas miradas que estudriñan la divinidad y la belleza armónica del arte. Los colores de las vidrieras se derraman como torbellinos y guisados burbujeantes en un manto de luz onipotente sobre los maineles y las tracerías jugando con los perfiles y contornos alados de los ángeles y arcángeles en el germinado y expelso Triforio. El tiempo revela cicatrices intangibles que se muestran en las bizantinas helénicas decoraciones desnudando metros resplandores con silencios contenidos y expectantes. Entonces las siluetas angelicales se pronuncian como llamas vivas que el Espíritu Santo enviara dulcificando como en un acto de fe los rostros de Chamuel y Uriel portadores del mensaje de Dios. Como sabéis una sinestesia literaria es cuando se atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde. Una muy usada por todos cuando estamos escuchando música y nos gusta decimos que esa música acaricia nuestro oído cuando sabemos que solamente es el tacto el que puede acariciarnos. Pues bien el poema que a continuación voy a recitar se titula Sinestesia. Sinestesia. Escucharé manar la primavera soñando con flores en campos bandíos y me embriagaré del alba primera con líquidas gotas de inciertos rocíos. Pintaré colores caldeando inviernos dormiré en el hueco del temido olvido y renaceré de tedios eternos danzando en la vida con cada latido. Tus labios ardientes traerán osfragancias de besos florales de un rojo tardío deshojando penas tejiendo ilusiones en mi alma serena de salvaje río. Caricias lunadas como sinestesias largaron lunas en el cuerpo mío y si amé y sentí si valdrá la pena pagar con la muerte este recorrido. Aunando los tres trabajos de las portadas anteriores que ya me realizó para mis poemarios viene Luna Versos Mágicos y Esencia de la Ver y que lleva con título Luna, Magia y Mujer. Luna, Magia y Mujer. Una misteriosa luna dibuja la noche contrastada con infinitos azules que colorean tu creación cromática bajo la piel de poemas eternos y un torrente de luz que ilumina el universo. La magia envuelve la mañana de savia verde entre versos nacidos del corazón bajo unos sugerentes labios inventados que proyectan algos transparentes sobre una naturaleza extasiada y extasiante de una desbordante imaginación. Tu genialidad recrea las esencias de la vida el camino de los sueños el sendero de la libertad a través de la mujer y para la mujer en colores púrpura violetas y dorados. En medio del ramaje se asoma una sincera y penetrante vida que habita dos almas y muestra a través de los ojos de la lealtad la sensibilidad y la gracia. Gracias.